hola muy buenas señores qué tal os encontráis hoy espero que encontréis estupendamente bien yo me encuentro estupendamente bien señores que ya estamos en el año 2017 espero que todos vosotros estéis de maravilla este año para el canal de sarselandia ha sido muy muy bueno el 2016 sólo espero mayores éxito en el 2017 que la industria del videojuego se vuelva lo más sana posible y que todos vosotros disfrutéis muchísimo de los videojuegos muchísimas gracias a todos vosotros a cada uno de vosotros yo quiero muchísimo pero como quiero muchísimo me debe algo sí 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 yo soy así yo soy así os planteo un desafío antes de comenzar con cualquier noticia sobre videojuegos un desafío yo lo llamo el reyes cháyeng o de qué se tratará el reyes cháyeng señores qué opináis de los niños qué opináis de los niños sí 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 esos pequeños traviesetes y que hoy en día lo tienen todos todos los viejos que quieren y todas las videoconsolas que quieren señores y hay que hacer algo hay que hacer algo se aproxima la fecha de los reyes magos de los regalitos de los reyes los chiquillos están muy esperanzados y muy ilusionados señores eso hay que aprovecharlo ya se han pasado las navidades ya ha sido noche vieja ya estamos en año nuevo fenómeno fenómeno pero hay que aprovechar los reyes os propongo la siguiente bromita una bromita una bromita pequeña para esos niños en esto consiste el reyes cháyeng por favor estad atentos a esos niños que vosotros ya les habéis prometido o que le podéis ir prometiendo videojuegos o sobre todo una videoconsola nueva por favor por favor sea la playstation 4 mejor que mejor a todos esos niños les preparáis una buena caja de regalo ahí con su lazo consultó y vosotros les decía que eso es una videoconsola si queréis una playstation 4 y que el niño se ilusione al máximo y vosotros con una cámara de vídeo o con un móvil grabáis el momento en el que esté abriendo ese regalo todo ilusionado y cuando abra el regalo que se encuentre señoras señoras que se encuentre sea posible con carbón sea posible con carbón pero 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 el niño como la mayoría de los niños no han visto carbón en su vida podemos tener otra opción que es la opción de esto por ejemplo por poner un ejemplo aquí un bonito estuche de lápices de colores para que el niño colore se ha quedado sin su videoconsola pero al menos podrá pintarla o corolearla que bonito verdad que bonito luego si queréis luego más tarde ya que no salga en el vídeo ya le podéis decir es una broma toma tu vídeo consola de verdad pero pero yo quiero ver esas reacciones de esos niños si yo me alimento con eso yo soy el verdadero grinch ya ves como los niños que que cara se les pone así que por favor por favor mandar vuestros vídeos a la siguiente dirección sasel broma arroba gmail.com sasel broma arroba gmail.com bueno ya sabéis cómo enviarlo tiene una capacidad de envío no demasiado grande así que pues subirlo a wii transfer o lo que sea ponerme ahí la dirección yo pincho y me bajo vuestro archivo y ya para la semana que viene para dos o tres días después del día de reyes haré una recopilación y lo subiré aquí al canal así que ya sabéis además de tener que tener responsabilidad además además de que seguramente los traumatice y para toda la vida pero un trauma más un trauma menos de niño el día de reyes luego hay otros traumas peores o sea que no os preocupéis por eso pero eso que tengáis claro que van a aparecer en el canal que me dais permiso o sea cuando me enviáis el vídeo de que van a aparecer en el canal de acuerdo las reacciones de los niños o de los chiquillos a los cuales habréis engañado cruelmente no es una bromita es el reyes shawing así que señores ya os he desafiado bueno señores ya sin más vamos ya con las noticias yo estoy muy esperanzado yo estoy muy esperanzado otra vez con nintendo felicidades 2017 a nintendo felicidades por el 2016 que ha sido increíble ha llenado de ilusión a la gente además de buenos productos por supuesto pero ya sabéis que hay rumores y rumores de que puede salir una super nes mini classic lo cual yo creo que ya sería no sé como el apocalipsis no el el mundo sería intransitable vosotros imaginado tal y como ha ido el 2016 como están los piperos y señores hay que acordarse de ellos feliz 2017 por los piperos va por ustedes a machar los ya un traguillo o que bien sienta por los piperos señores vamos a brindar por los piperos vosotros brindé con lo que queráis que seguro que tenéis la cabeza hecha polvo de lo que hiciste y anoche sin vergüenza o pasa nada no pasa nada yo perdono yo pero ya sabéis reyes shawing bueno super me super nes classic mini vosotros imaginado eso sí se pone a la venta como se pondrán a ellos si ya la nes classic mini ha sido un exitazo tremebundo con la super nes yo ya os digo que hasta puede que vengan los alienígenas sí 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 miles de años ahí habrán venido los alienígenas no habrán venido que habrá pasado pues yo aseguro que ya vendrían a jugar y a comprársela la super nes classic mini los alienígenas en la tienda si serían menos raros que mucho de la gente que va normalmente no importa no importa bueno vosotros qué juego os gustaría ver esa super nes classic mini toda esta noticia surge a raíz de una patente también que han firmado una nueva marca los señores de nintendo con el mando de con la imagen del mando de la de la super nintendo no entonces ya todo el mundo yo super nes classic mini super nes classic mini la verdad que estaría chulísimo chulísimo yo sólo les pediría hombres es posible que los cables de los mandos sean un pelín más largo pero por lo demás imaginaos 30 juegos de la super nintendo en alta definición fácilmente ponerlo en una televisión o en la pantalla de un monitor de ordenador eso sería glorioso sería de oro nintendo y yo creo que tienen que aprovechar el tirón que ha tenido la nes classic mini para seguir haciendo dinero así que señores a ver qué juego vosotros os gustaría ver en esa super nes classic mini tienen que ser 30 nada más ni nada menos bueno cojima el cojima feliz 2017 la alegría que me ha dado al mundo de los videojuegos no porque no ha sacado ni un puñetero videojuego pero a mí sí mucha señores la noticia cojima vende la espectacular estatua de su mascota la dance por dos mil dólares ahí la tenéis señores uno 60 de altura un metro 60 de altura 150 unidades tan solo a dos mil dólares sin contar los gastos de envío a saber cuánto pesa ese armatote señores voy a ser sincero con vosotros si yo me hiciese si yo me hiciese un patrion de esos de mierda de pedirle a vosotros pediros dinero de pediros dinero yo no sería ni por comprarme cosas ni por simplemente llevarme lo caliente ni por la paz en el mundo ni nada de eso no nos pediría dinero por eso os lo pediría por el luden si un patrion dame los dineros que quiero pillarme esa figura del laden y vosotros no sabéis o lo bien que me lo pasaría yo con esa estatua o la de cosas que haría cada vez que viniese del gimnasio yo ahí de hacer mi ejercicio los calzoncillos a la cara del laden toma cómetelo a que eso no te lo esperaba tiene tu armadura algo en contra de mis calzoncillos si contra su honor sé que alguna vez lo tuvo ludens vaya nombre más cursi tiene si le haría esas cosas y otras peores si todas las noches en mi camita metería la estatua de luden si vosotros no podéis imaginar lo que le haría si lo grabaría lo mostraría en el canal todas las noches mirad lo que hago con ludens y haría eso haría eso podría hacerlo un patrion verdad con la estatua del luden son quería que te cagas feliz año a su hei yoshida feliz año al director de sony mirar la noticia que maravillosa cuál fue el juego favorito del presidente de sony en 2016 cuál fue vosotros cuál diría y que fue en un chart 4 quizás quizás fue el de las guardias seguramente el último exclusivo que ha aparecido para la playstation 4 después de 500 años de espera habrá sido ese pues no señores para yoshida el mejor juego del año ha sido el final fantasy 15 o señores porque esto es grave vamos a ver vamos a ver ya hasta yoshida se queda con el final fantasy 15 por delante del de las guardias yoshida en verdad evidentemente el final fantasy 15 se la rempancifla le da exactamente igual pero ya lo sabréis todos vosotros cuál ha sido el videojuego más vendido estas navidades para la playstation 4 cuál ha sido efectivamente el final fantasy 15 y yoshida dice pues ya está pago yo también mi publicidad ya que el de las guardias no lo compra nadie porque hemos hemos asalvajado a nuestro público y nadie lo quiere voy a estar tendré que decir pues que el final fantasy 15 el mejor juego del año a ver si vendemos unas migajas más estas navidades bravo yoshida tú nunca me decepciona se nota que era el director de sony es madre mía que fidelidad primero a sin murray con el no man's sky y no lo conozco no lo conozco no sé quién era no sé quién era no lo sabe verdad y ahora deja ahí abandonado al de las guardias tú también bruto tú también tú también lo abandona el mismo director de sony señores que vergüenza guillermo del toro hombre feliz feliz 2017 guillermo del toro que habrá dicho guillermo para que tú sean noticia seguro que no bueno a ver qué ha hecho guillermito guillermo del toro felicitó por navidad a konami a su manera que habrá hecho atención al mensaje que puso en twitter importantes mensajes navideños que son hoy tan ciertos como siempre lo han sido feliz navidad happy holidays fuck conami no guillermo porque otra vez tú otra vez fuck conami guillermo del toro a tu edad una persona que ya está crecidita que en su mensaje navideño ya me estoy en su mensaje navideño le mande a la mierda a konami mientras lo está felicitando a todos eso no se hace sólo se hace quedan mal que tiene que desear lo mejor a todo el mundo sea bueno políticamente correcto aunque sea en el mensaje navideño pero acordarte de conami fuck conami en el mensaje de feliz año y de felices navidades a todos no lo entiendo señores vosotros explícamelo en los comentarios qué le pasa a guillermo del toro con konami al que despidieron que yo sepa que yo sepa vosotros me lo aclaráis al que despidieron fue a kojima verdad kojima ha dicho algo kojima no ha dicho todavía nada en contra de konami que yo sepa ya guillermo del toro dos veces durante la playstation experience mientras estaba saliendo kojima y mientras le estaban dando el premio ponía en twitter guillermo el toro fuck conami bueno bueno ahora otra vez en el mensaje navideño guillermo del toro a ti que te ha hecho conami en fin cosas muy raras pero pero esto me da alegría porque son noticias que me dan la vida en el 2017 uy señores estas noticias como me gustan la prensa el nivel de la prensa va por toda la prensa de videojuegos hombre claro que sí de sonylandia oye brindo por vosotros señores atención a la notición este va a ser el nivel de 2017 sony anticipa que anticipará anticipa un año 2017 de software espectacular en playstation 4 bravo viva viva y lo dice sony verdad sony de su propia videoconsola bravo cuánto os creo cuánto os creo o habéis ganado a lo largo de los años ni absoluta que vamos fe ni absoluta fe creo en vosotros anticipan un año grande espectacular de software que grandes noticias lo han puesto como noticias con la prensa me encanta ha gustado esa señores tengo que felicitar a los de level up level up hombre feliz 2017 level up ese portal mexicano maravilloso sobre videojuegos felicidades sabéis cuál ha sido la noticia del año para este año 2017 de level up atención señores agarrao a donde podáis periodismo de guerra el pulitzer señores y dio kojima quiere que 2017 sea un gran año para su estudio bravo 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 level up gran noticia kojima quiere que sea un gran año para su estudio dios eso sí que una noticia que lo quiere kojima él mismo dios el jefe de ese estudio bravo bravo va por ustedes señores también le tenemos que felicitar el 2017 a nuestro queridísimo michael pachter uso y michael pachter el analista de videojuegos estadounidenses señores que habrá dicho esta vez este señor la última patocha ya del 2016 para despedirlo dijo lo siguiente michael pachter decía que un nuevo elder scroll aparecerá en 2017 ooooh pachter ooooh todos te prestamos atención ooooh todos te escuchamos ooooh si el elder scroll dios con lo exitazo que fue el skyrim el elder scroll 5 dios en el 2017 si michael pachter si pues señores a la media hora más o menos los de bethesda que son los creadores de la saga elder scroll le dijeron pues mira michael pachter pues va a ser que no ooooh ooooh no 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 va a ser que no va a ser que para el 2017 no vamos a anunciar el elder scroll 6 lo sentimos analistas que dicen ellos bethesda responde que está totalmente equivocado y les dice encima ya cachondeándose de michael pachter debería escucharnos más porque ya lo habían dicho señores cuando ya una compañía de videojuegos tiene que desmentir a estas cosas es que se le está otorgando demasiado poder a estos analistas o sea estos analistas para beneficio propio para captar la atención de la gente de vosotros no porque vosotros estáis curados de espantos pero para la gente no entonces crean una falsa expectativa de una noticia que ellos se han rascado los huevos y ya salió del paquetillo la noticia que han dicho a tomar por culo la bicicleta en 2017 pues un nuevo elder scroll porque me levantado así quiero llamar la atención va a haber un nuevo elder scroll pero lo grave es que ya le está metiendo mucha presión y mucha responsabilidad a esa compañía de videojuegos porque ya todo el mundo se cree que realmente veces te ha dicho que van a sacar un nuevo videojuego ya las compañías que van a tener que hacer desmentir cada una de las noticias estas de mierda sería muy triste pero para que veáis cómo está el patio también vamos a felicitar a tetsuya nomura que es el diseñador de los personajes de final fantasy 15 va por ti nomura siempre salen noticias del final fantasy que es lo que ha ocurrido con su desarrollo ahora lo que sabemos es que nomura era el encargado era el director del proyecto final fantasy 7 remake sí señores no fue un sueño sí sí eso lo visteis verdad ese tráiler en el e3 de sony del 2014 os acordáis que todo el mundo se quedó flipando oh 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 y allí se vio allí mismo que el director era nomura muy bien muy bien sabéis el que el mismísimo nomura dice dice que él se enteró de que era el director de final fantasy 7 remake a que no sabéis cuándo se enteró en el e3 y sabéis cómo viendo el tráiler o sea es que es de risa es de risa el mismo nomura se enteró de eso dijo coño yo soy el director la primera vez que oigo hablar de final fantasy 7 remake es de risa lo que hacen en los e3 es de risa como juegan con la ilusión de la gente y ya lo han quitado de director lo peor de todo es que no lo han quitado sin más sino que lo han puesto de director del kingdom hearts 3 toma ya mierda ya sabéis lo que ocurre con los proyectos estos a los que se les quita en mitad del proyecto al director de en medio siempre salen mal las cosas squad enix los japonesitos en ese sentido no están haciendo las cosas bien se quejaba durante esta semana un diseñador precisamente de personajes de final fantasy 15 a cargo de nomura y se quejaba amargamente de cómo había sido el desarrollo de final fantasy 15 el señor se llama roberto ferrari y decía lo siguiente estaban muy desorganizados nuestro equipo tuvo que trabajar en final fantasy 15 mientras la historia se encontraba en proceso de ser finalizado mal rollo una vez en el 2014 esta maldita historia no dejaba de cambiar cada trimestre y eso que la fecha que al principio había era para diciembre de 2014 final fantasy 15 en fin final fantasy 15 seguro que os ha gustado a muchos de vosotros a muchos otros es la gran gran decepción del año pero lo que queda claro es que cuando uno juega y ve el final fantasy 15 se da cuenta dice hostia esto tiene que haber sido el desarrollo más coñazo y caótico de la historia o sea esto tiene que haber sido una mierda pasa mucho con las películas en el cine no sé si habéis oído hablar de Dune la película de David Lynch eso fue una auténtica pesadilla de grabar y se nota cuando tú estás viendo la película dices aquí pretendía mucho se ve que los materiales son un poco baratos el rodaje tuvo que ser una buena mierda exactamente igual señora final fantasy 15 se nota al jugarlo que tuvo que ser el desarrollo un caos y este señor pues así lo demuestra y encima dice de Nomura que a una persona muy particular no dice que a una persona que a un personaje muy particular y que muy muy tarde es cuando saca a relucir su talento por no decir que nunca lo saca que es más perezoso y vago que una mierda y que encima todos le tienen que adorar por ser Nomura eso ha querido decir el hombre este Ferrari pero bueno que se le va a hacer señores final fantasy lo siento mucho por la gente que le tengáis muchas ganas final fantasy 7 remake no pinta nada bien con lo poco que sabemos yo ya os voy diciendo que la cosa no pinta bien siguiente noticia esto a mí me ha encantado una niña de 6 años gastó 250 dólares Dios cuánto dinero una niña de 6 años 250 dólares en compras navideñas de Pokémon GO lo sabía sabía que esa aplicación era la perdición la Comisión Federal de Comercio acusa a Apple Google y Amazon de lo sencillas que resultan para los niños realizar compras oh Dios mío socorro salvemos a nuestros hijos de Pokémon GO que como cojan nuestro móvil nos van a dejar la cuenta del banco a cero con el Pokémon GO pero por qué es tan descarada la prensa por qué es tan descarada esto lo peor de todo es que la gente que no está muy puesta en videojuegos lo lee y se asusta de verdad sí como con las noticias de Antena 3 de hace años van las madres los padres no tienen ni puta idea de nada ni de su chiquillo ni de nada leen eso y dicen Pokémon GO 250 dólares el puto chiquillo este va a hacer que me gaste yo todo ese dinero niño borra ahora mismo esa aplicación del móvil que me va a quitar los dineros niño ay la prensa señoras me encanta me encanta la prensa me encanta la noticia me encanta el mundo de los videojuegos señores por favor brindemos todo por este año 2017 ojalá que a todos vosotros os vaya muy bien muchísimas gracias a todos por haber apoyado el canal y ya sabéis Reyes Charging vuestras bromitas filmadas a esos niños que se esperan una Play 4 y que se encuentran de bruces con estos maravillosos lápices de colores o si queréis carbón o si queréis un yo-yo o una peonza o alguna cosa así que les traume para toda la vida pero vosotros grabadlo bien y ya sabéis saselbroma arroba gmail punto com me lo mandáis que nos reiremos todos juntos de las reacciones de esos pobres chiquillos en nuestro vídeo seréis responsables no os preocupéis señores que os paséis muy muy bien con los videojuegos va por ustedes vale vamos a terminarnos la copa para vosotros jugadores a a a Gracias por ver el video.